Peter decidió, irse a trabajar, pero no solo cambio de residencia, cambio de esposa. Lea también, detectan perfiles falsos en Facebook usados para delinquir. La mujer de Peter estaba preocupada al no tener información sobre su esposo, quien se fue a trabajar fuera de la ciudad y desapareció sin dejar rastro, pero 15 años después, lo encontró gracias a Facebook. Su esposo no regresó, lo haya en Facebook 15 años después. Foto ilustrativa, PX Here, lea también, video, abuelita sorprende con su inusual baile mientras cocina el hombre decidió comenzar una nueva vida, con una nueva esposa. Parecía que todo iba bien hasta que su primera esposa lo encontró por la red social. Foto ilustrativa, PX Here, Peter se casó nuevamente y formó una familia, sin haberse divorciado aún de la esposa que abandonó, ella buscó el divorcio y ahí comenzó el calvario del hombre, por bigamia, vivieron como marido y mujer hasta aproximadamente la Navidad de 2003. La señora Rigden dijo que llegó a su casa un día y, de manera bastante inesperada, Peter dijo que estaría trabajando en Londres por unas semanas, relató el abogado. Sin embargo, el hombre nunca volvió y, la pareja perdió el contacto, la señora Rigden decidió buscar a su esposo 14 años después de su abandono, con la finalidad de divorciarse, pero grande fue su sorpresa cuando descubrió que se había casado nuevamente y tenía un hijo, informó Portsmouth. Ella sintió con el paso del tiempo que había una necesidad de resolver esta relación, por eso lo buscó. La mujer logró encontrarlo gracias a la red social de Facebook y trató por ese medio contactarlo, pero no tuvo respuesta alguna. Peter será juzgado por bigamia y finalmente, la señora Rigden obtuvo el divorcio que buscaba, en esta nota, abandonó bigamia Facebook esposa.